El bate Rodríguez de 3-2 con una notada en el juego 19 hitos nomás Un parable que puede ir arriba el elenco suyano Juanita el primero Rodríguez, noveno bate de campo corto 11 hitos con el estado de Magallanes Aguilar Tienen ya 10 Línea El hombre pasa por la espera Se está mandando para la goma Eso es 10 en la goma 10 en la goma